Hola, acabo de leer un libro impresionante. Se llama Gomorra del escritor italiano Roberto Saviano. Este escritor es bastante famoso y de hecho ha salido muchísimo en televisión porque está amenazado de muerte. La mafia italiana le quiere matar porque en este libro cuenta muchos casos reales y verídicos de sucesos que han sucedido en el sur de Italia. El libro me ha encantado y es impresionante de verdad. Me gustan mucho las historias de la mafia, pero claro, lo que cuenta aquí es real, ha pasado. Es un grandísimo libro que se lo recomiendo a todo el mundo. Cuenta casos espeluznantes, guerras entre la mafia, de cómo la mafia opera no solo en Italia sino en todo el mundo y de los negocios que hacen y también la conexión con la versión tan idílica que hemos visto en el cine. Ya os digo que es un libro extraordinario y esperemos que el escritor pueda seguir con vida porque aunque a día de hoy no le han matado, la condena a muerte sigue en pie. Por eso os recomiendo a todos este libro que se llama Gomorra y también he descubierto que hay una serie de televisión y una película basadas en este mismo libro. Recuerden, por otra parte, que mi nuevo libro se titula Dulce Katia. Este libro, sin no obstante, a diferencia del de Gomorra, es una historia de ficción. Muchas gracias.